En cumplimiento a la ley 718 que brinda protección especial a las familias en las que hay embarazos y partos múltiples, el gobierno central a través del Ministerio de la Familia en el departamento de Rivas entregó una vez más los paquetes alimenticios. Este paquete va dirigido para familias que tienen niños gemelos y trellizos, partos múltiples, por eso se llama la ley. Como pueden observar, cada paquete trae arroz, frijol, azúcar, aceite, espinolillo, espagueti, sal. En total fueron entregados 309 paquetes, beneficiando a 103 familias de diferentes municipios en este departamento. Vengo de la isla de Ometepe, soy madre de unos gemelos, nos sentimos muy agradecidas todas, creo yo. Hemos venido desde un poco lejos, pero vale la pena porque es de gran ayuda para nuestros hijos que nos vienen a ayudar económicamente a las familias. Esta entrega es un aporte a la economía de las familias beneficiadas quienes esperan esta significativa ayuda. El paquete nos ha llegado a beneficiar en nuestros partos múltiples que tenemos y nos da de gran ayuda porque la situación económica está muy dura y en estos momentos ha llegado a caernos en una buena bendición. El Ministerio de la Familia realiza esta entrega de manera trimestral, siendo esta la primera del año 2022. Raquel Arce, TV Noticias. Raquel Arce, TV Noticias.